Gota de fe y esperanza para hoy, viernes 22 de abril del año 2016. No desperdicies el día. Del Salmo 90, verso 10 y verso 14. 70 años son los días de nuestra vida. 80 años llegan a vivir los más robustos, pero esa fuerza no es más que trabajos y molestias, pues los años pronto pasan lo mismo que nosotros. Hermanos, sácianos de tu misericordia al empezar el día, y todos nuestros días cantaremos y estaremos felices. Palabra de Dios. Hoy es un nuevo día, hermanos. Además, hoy celebramos el Día de la Tierra. Muchas personas pasarán el día con mucha tristeza y sufrimiento, mientras que otras vivirán momentos inolvidables de felicidad. Así también, muchas personas morirán hoy. Como dijo el salmista en el Salmo 90, verso 10, los años pronto pasan lo mismo que nosotros. Por lo tanto, no desperdicies este día, ni tampoco desperdicies esta vida, porque es única. Si es un día triste, que sea bajo el consuelo del Padre. Si es un día alegre, que sea con cantos de alabanzas y agradecimiento al Creador. Y si es el día de tu muerte, confía en Jesús y recibe la vida eterna. Aprovecha este momento y pide a Dios que te regale un buen día. Como también nos recuerda en el capítulo 90, el Salmo 90, verso 14, el salmista. Salmista, sacianos de tu misericordia al empezar el día. Y todos nuestros días cantaremos y estaremos felices. felices, hoy, en este viernes, en este día de la tierra, en este inicio del fin de semana, cambia tu actitud, cambia tu parecer, cambia tu mirada a la vida. Como dice un refrán, si la vida te da limones, haz limonada. Si la vida en el día de hoy te trae dolores, preocupaciones, tristezas, amarguras, tú puedes cambiar eso. Puedes hacer que este sea un día de bendición, de salvación y de victoria. Solamente, si le confías a Dios, absolutamente todo. Y también, en este día, haz la promesa a Dios y la promesa a tus seres queridos que también vas a hacer algo positivo para cambiar la tristeza de este mundo y traer alegría y paz. Oremos. Salvador Jesús, no sé cómo será este día, pero sé que sólo no estoy, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo para reír conmigo y también para llorar, para tener felicidad y también en los momentos de tristeza. Para cuando me caigo levantarme y cuando estoy caminando, protegerme. En fin, Señor, yo sé que siempre estás conmigo. Te entrego este día. Te entrego mi vida. Te entrego todos los proyectos que tengo para hoy, confiando en ti y en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy viernes y durante todo el fin de semana. Amén. 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 Amén.